Ni el secreto de las piedras que caen en Jerusalén ni los templos de la tierra ni la torre de Babel nada es más grande que tu amor deshojado nada es igual que cuando estoy a tu lado a pesar de la gente a pesar del dolor nada es más grande que tu amor ni las siete maravillas ni el viejo mago de Oz ni el Titanic ni la orilla ni el misterio de algún Dios nada es más grande que tu amor deshojado nada es igual que cuando estoy a tu lado a pesar de la gente a pesar del dolor nada es más grande que tu amor dicen que los años dejan cicatrices pero es que te extraño cuando hay tardes grises a pesar de los años a pesar de los años nada es más grande que tu amor que tu amor a pesar de los años que tu amor a pesar de los años que tu amor Gracias por ver el video.